Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Unity. En este caso, seguimos con la serie de misiones principales, la ejecución. Germain está en alguna de las tribunas viendo la ejecución de Luis XVI. Bien, Germain es de hecho el gran maestre que ha intentado suplantar, asesinar o organizar todo lo que estábamos haciendo para quitarse al señor de la ser. Y lo peor de todo es que también es un genio, no me acuerdo de la palabra, pero vamos, que lo estamos persiguiendo también en la realidad. De alguna manera, un sabio es lo que era, con el alfil, la torre y demás, es decir, con lo que están detrás del Animus. Entonces vamos a ver, yo creo que en esta ocasión vamos. Vale, se supone entonces que van a traer aquí al rey, ¿no? Cuño. La guillotina. Vale. Explorar la zona para crear oportunidades. Tenemos 53 guardias, 2 coleccionables, 8 escondrijos. Vale, perfecto. El juicio de Luis XVI. Luego lo leemos. Bien. ¿Qué se supone? Tiradores asesinados, 0 de 2. Me parece correcto. ¿Qué hacemos? ¿Nos tiramos allí o vamos a hacer una rasante a ver por dónde llegamos? ¿Hasta dónde llegamos? No, llegamos demasiado lejos. No vemos nada. No estamos haciendo aquí nada. Entonces, aérea, aéreamente no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, venga, nos vamos a tirar. A ver si desde aquí abajo podemos hacer algo, ¿vale? Vale. Vamos a ir acercándonos poco a poco. Vamos a acercarnos a la zona verde, quizá. Mira, ahí hay un guardia, ¿eh? Ahí hay muchos guardias. Vale, venga, vamos a hacer aquí una rasante. Ah, pero son azules. ¿Por qué son azules? Porque no los debo de matar, ¿no? A lo mejor. Porque son de... Es que no sé si estos azules son como de parte de Napoleón. Es que no lo sé. Pero me los voy a tener que cargar, ¿o no? A ver. Tiradores asesinados. Espérate, entonces... Hay... Un tirador... Que no es... A lo mejor este de aquí arriba, ¿o sí? Sí, 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 sí. Creo que es este de aquí arriba. Que debe de morir, ¿vale? Pues entonces vamos a ver si le podemos... Venga, vamos a ver si lo podemos pegar desde aquí. Ahí. Desde aquí. No ha sido una buena idea, ¿no? Huyamos. Coño, huir, huir, huir. Vale, no ha sido una buena idea, ¿eh? ¿Quién me ha visto? Corre. Vamos a cargarnos al segundo tirador. Vale. Y aquí me voy a mantener... Aquí me voy a mantener un poquito... Camuflado hasta que... Hasta que se me quite la persecución. Madre mía, tío. Bueno, esto es lo que no me gusta del juego. Es que no te deja demasiado a... Joder, estoy entre la multitud, he disparado, ¿sabes? Pero que... Disimuladamente, coño. Venga, vamos a hacer un arrasante... De guardias. Es que vamos a hacer una cosa. Este guardia está solo. ¿Vale? Es que está muy cerca el otro. Vale, ahí hay mucho guardia. No hemos cargado el que hemos podido. A ver, aquí hay dos, ¿no? Nos lo vamos a ir cargando, poco a poco. Nos vamos a cargar también a los guardias que están debajo de la torre. Vamos a cargándolos por aquí. ¡Hala! Quitado del medio. ¿Qué más hace falta? A ver, encontrar a Germain. Vale, entonces, tenemos que ir encontrando... Que decía que tenía una muy buena vista. Posiblemente por ahí. A ver. A ver, dejadme un poquito por aquí. Es que me quiero meter detrás de las tribunas. A ver. Ahí está Germain. Me cago en la mano. Me iba a cargar a los dos guardias. ¿Qué? Hola, Arno. Oh. Monsieur Germain. Un placer verte en el renacimiento de la orden de los templarios. Puesto que... Estuviste en su concepción. Monsieur de la Serre. Intenté hacerle entender. La orden se había corrompido. En su sed de poder y privilegio. Pero tú puedes arreglarlo. ¿No es así? Basta con matar al hombre a cargo. No, la muerte de Telassar fue solo el comienzo. Esta es la culminación. Matar al rey. Pueblo, muero inocente. Monsieur, soy inocente de todo lo que se me inculpa. Deseo que mi sangre pueda consolidar la felicidad de nosotros. El pez es un simple símbolo. Un símbolo puede provocar miedo y el miedo provoca control. Pero como ves, los hombres acaban perdiendo el miedo a los símbolos. Es la verdad que defendió Demolée hasta la muerte. El derecho divino de los reyes no es más que el reflejo del sol sobre el oro. Y una vez enterradas la corona y la iglesia, los que tengan el oro controlarán el futuro. Bueno, pues en esta ocasión no nos vamos a cargar. No, no la vamos a dejar aquí. Tenemos que defenderla. Vamos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, tenemos que ir con ella, ¿no? Defender. La defendemos a ella y ya de camino, pues vamos a ir a por Germain. Mira, tenemos una medicina. Aquí bien. Vamos. Déjamelo, 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 déjamelo. Ese es fuerte. Ahí está. Me dicen que la defienda, yo la defiendo. Me queda... Me queda una medicina. Es que no lo sé si vamos en esta misión, vamos a cargarnos al hombre este. No lo sé. Si no, es que estaría... Coño. Eso sí que es un asesinato doble bueno. Claro que se va a escapar. Vamos. Oye. Demasiado lejos del blanco. ¿Qué me estás contando? No me estás contando nada, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno. Pero vamos a ver. Si la tenía que defender y si ella corre cuando la están atacando, ¿qué quieres que yo le haga? Qué buena madre. No había visto que se había ido ella. Porque le doy por sentado. Al final voy a... Sí que voy a ir yo por Germain y te van a dar a ti por todo. Vamos. No seas ridícula, no puedes luchar sola contra tantos. Vete, ganaré tiempo. ¿Dónde está? Ahí está, venga, vamos. Ahí está, venga, continuamos. Eres un fracasado. Vamos. Se acabó, Elise. Vámonos. ¿Dónde está? ¿Dónde está la niña? Coño, la niña. Es que, claro, yo he estado en mitad de la pelea. Y ella es la que se escapa. Vámonos, vámonos. No, 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 no. Que estoy yendo, que estoy yendo, que estoy yendo, que estoy yendo. Cabo en la madre, no te puedes distraer ni un segundo. Esa oportunidad. No es el fin. Habrá más pistas. Seguro que no. Ahora que sabe que le pisamos los talones, irá con cuidado. Arno, tenías la oportunidad de matarlo en bandeja y la has dejado pasar. Para salvarte a ti. Mi vida no te pertenece. ¿Qué quieres decir? Voy a arriesgarlo todo para acabar con Germain. Sin esa sed de venganza, Arno. No me haces falta. Elise. ¡Elis! Venga. Elise, que me he preocupado por ti. Y la ejecución. Bueno, pues listo, chicos. Pues entonces... Nos quedamos con la desilusión de nuestra compañera Elise. ¿Sabes? Que prefiere morir antes que... Con tal de, bueno, de matar al otro, ¿no? Bueno, ya está. Listo, chicos. Entonces dejamos la misión por aquí. Y el próximo día pues continuamos, ¿vale? Venga, chicos. Hasta luego.